Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Decime que quedó bien la cadera Bueno, si boludo quedó bien Se ve bien eh mía Ahora hay que poner otro más alto Ahora del otro lado hay que poner otro Estaba con la cosa prendida Y con el arco... ¿Se puede poner más alto? Creo que no Si, si, se puede subir más Claro, más árboles Pero ves todo acá Pongan Pongan el cosito tortuga acá Si hacemos más cosas de agua cuando llueva Acá boludo agarrás y le das con la flecha No, me falta maderita Si, voy a buscar palitos No, me falta Me falta más maderita Che, quedó re bien eh Si, si No tenemos un castillo Pero algo parecido Un juguetes, eh El roncho no eh Ay no Para, para, entra, entra, entra a la casa No, no, no entres, no entres, no entres Va a romper todo boludo Lo cerré, lo cerré, lo cerré Lo rompe de un golpe boludo, salí, salí Va a romper todo Salí de la casa Para, 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 para Tren, tenés en la mitad Eh, cerca de la casa no es recomendable eh Eh, 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 eh Es Luis, es Luis, es Luis, es Luis ese Para, bot Puta madre Que venga, que venga, vení, vení Eh, Luis es un bot No, 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 o sea, habla Y le habla, pero, y le habla un bot Ah Eh, o sea, habla, habla por el chat Y Va a saltar En el horario del mediodía Desde las 12 El mediodía Hasta las 4 y media Veo hoy Y bueno Un poquito durante todo el día fue No, salta, salta, salta Uy, te di a boca Pará, la concha, tu madre Me rompe toda la madre Moría, moría, moría Despellejala Qué lindo Pero no tiene No, porque es la No, porque es la, la mutación Ah, ok No, WTF Pará, 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 pará El murillo es puto No, no, lo que es, lo que es No, 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 no No, 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 no Me matan Si, esta la, la la cosa abierta Ah, necesito comer algo Me maté, julado, que anda Abrime la puerta Ay, me mataron Corte, medio no esto por esta mochila si igual me podes levantar si podes para esto no es conveniente pero no puedo pero tengo que hacerlo no Adri no te sacrifiques no que si mueremos los dos no oh oh Adri no no siento no 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 siento eran muchos boludo moriste? no 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 ahi esta bro has revivido la casa? que casa? ah ah me asusté y estos pedazos de mierda que estan en el piso pensé que era un pedazo de madera boludo oh estoy lleno de caca boludo no boludo tenia que hacerlo eran muchisimos boludo tranqui tranqui no pasa nada mientras no exploten la casa esta bien me tiré dos dinamitas jajaja pero boludo cada vez vienen mas no entiendo pensé que era para cortar árboles ehhh no bueno eh osea sirve porque desde aca directamente te vas para alla yo no se si esto osea baja directamente osea o tenes que ir trepandote creo que baja pero no hay que hacer la otra parte siiii osea necesito necesito cuerda tenes cuerda o no? si el tema que se hizo de noche ah tenias dos cuerda acá tengo otra triolesa mas pero necesito cuerda acá mira acá yo deberia matar a este hijo de puta el despellejo ay no y ahora me cago en la puta que me pario acá me falta una cuerda mas boludo y entro no y este esta bueno porque acá ya bajas directamente ahi entiendes? no ahhh papaa jaja falta algo falta algo mas a ver y puedo o puedo ah no mas puedo puedo volver ay enemigos porra ya se hace eso porra pero podemos pasar de la de abajo seno estamos yendo estamos yendo estamos yendo oh vaya que bueno es esto que bueno es esto que bueno es esto pon la triolesa la doble triolesa boludo espectacular oh nuestros salvadores nooo me cogieron mi compa con 2 lata de cerveza encima ya no son nuestros salvadores nooo perdí todo moriste no me mataron si me dolió pero sabes que me hubiera dolido mas que messi no haya ganado la copa si de hecho bueno estas conmigo aunque sea hola bro me gusta tu frente igual la encuentras no? traten de no morir eso si y se acaban de morir esta dificil no jajaja 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 pero nos llegamos a revivir jajaja epa que onda y esta? por que se levanto? jajaja 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 Gracias.